Aquí hemos venido a salvar nuestro matrimonio. Yo lo que quiero ya es tenerla dentro. Me parece que ella no entiende, es que la vida es dura. Y pues a lo mejor me podrías meter la vida. Que se ve que a él no se la empina. Y a ti lo que se te empina es el codo, cariño. ¿Sabes por lo que sirven las parejas? Sirven para que el matrimonio tengan ganas de hacerlo con personas diferentes. ¿Por qué te crees que llevo este anillo de casa? ¿Cuándo comenzamos? Estamos esperando a nuestra última pareja. Ay, madre mía. ¿Tu pareja? Amor. Lo que pides por internet y lo que te llega. Oye, ¿este hombre es tu marido? Mi marido es ese. Pues ese tío o es narco, o traficante, o narcotraficante. Cierra los ojos y dime qué ves. Tu aura me es muy familiar. Tú y yo no nos hemos visto antes. No, no, no me suena. En una vida pasada.